¿Qué es la cera de miel? En la espalda. Primero vamos a poner en los homóplatos y después vamos a poner sobre la columna. Hacer así. Acordate que podés sentir un poquito la temperatura en el primer momento, pero después ya la piel se adapta y ya no sentís tanto calor. No abro mão de ser feliz. Eso sí, se recomienda que el día de la depilación te depiles y hasta el otro día no tomes sol. Eso que hacen algunas chicas y chicos que lo hacen, no se debe hacer. Ir a tomar sol enseguida que se vienen a depilar o venir de tomar sol y depilarse. Nunca se debe hacer eso porque la piel ya está con temperatura y lo que hace es que se enrojece más. O sea, esos días está prohibido tomar sol. Vamos a tirar. Respira profundo. Eso es todo lo que vas a sentir. Respira. Bueno, ahora acá vamos a pasarte en el centro, siempre contrapelo para que el pelo quede embebido en la cera. Y después vamos a tirar contrapelo para poderlos arrancar bien y que salga con la raíz perfecta. Respira profundo. Ahí está. Bueno, y ahora ya vamos a repasar. Respira. Bueno, aquí vamos a tirar. Bueno, ahora te vamos a hacer el repaso sobre la columna. Cuando te dije lo del sol, también entra lo de las camas solares. Nunca tomes cama solar, ni antes ni después de depilarte. Bueno, aquí vamos a tirarte. Respira. Bueno, ya estamos listos. Te vamos a poner la crema. Esta es una crema que tiene un retardador de crecimiento. Te la puedes dejar todo el día, si tú querés o si no, si llegas a tu casa y estás muy molesto porque te falta lo que necesita la piel, que es tu vellito, digamos. Te podés lavar con un jabón neutro, ¿sí? Con cualquier jabón que tengas en tu casa que tenga un pH neutro, ¿sí? No te pongas nada de que sea colonias. Puede ser que se te pongan los puntitos rojos o no. Eso depende de las pieles de cada persona y te pique o no te pique, ¿sí? Nada más. Bueno, estamos listos. Gracias. 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 Gracias.